Hola gente, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de Watch Dogs Legion, y en este hablaremos un poquito de la nueva actualización 4.5 y lo que trajo desde hace pocas horas para Watch Dogs. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, de esta manera no se pierden de absolutamente nada de lo que tendremos por acá en Loot Gaming. Quédense hasta el final del video ya que les mostraré también todo el contenido del nuevo pase de batalla, son 80 niveles y hay algunas cosas bastante buenas. El día de hoy se lanzó la actualización 4.5 y si bien tiene algunas novedades, lo primero que salta es que Helen, el operador que habían prometido para esta fecha, lo han retrasado hasta el 15 de junio. Así que por ahora no tenemos novedades en cuanto a nuevos personajes jugables, por lo que tranquilos, por el momento lamentablemente no hay a quien ir a reclutar más rápido que apurados. La prueba del modo zombie debe ya estar andando en PC, pero ya que yo juego desde la Xbox no estoy completamente seguro si la prueba es para todos o hay algunos que han sido invitados. De repente los que juegan desde PC pueden confirmarme esto. Gente, este ha sido un video corto, para contarles que ya está la actualización, que Helen todavía falta en el juego y para mostrarles el nuevo pase de batalla con el que los dejo a continuación. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.